A través de un comunicado, la empresa Productos del Aire aseguró su compromiso de continuar atendiendo al público mientras sus inventarios lo permitan. Ellos reflejan que hay personas estafando, revendiendo oxígeno a precios alterados. Más detalles con Willy Narváez. Dos días después que la comercializadora de gases industriales y medicinales anunciara el cierre temporal y que reanudaría hasta nuevo aviso al público en general, este 13 de septiembre se dirigieron nuevamente a sus clientes para informarles que van a continuar atendiendo. En el comunicado se lee, Estaremos siendo estrictos en la atención para llevar el oxígeno a las personas que lo están necesitando. Les pedimos que colaboren con las medidas y requisitos que estaremos solicitando para servirles y para garantizar que estemos ayudando a salvar vidas de muchas familias. También Productos del Aire lamentó que existan personas inescrupulosas comercializando y estafando al público, revendiendo a precios exorbitantes. La desesperación y temor por falta de oxígeno se adueñó de muchas familias en todo el país quienes requieren oxígeno, ya que la empresa en un primer momento anunció que por medio del sector salud continuarían atendiendo a la población. Pequeños distribuidores también habían confirmado que no venderían más tanques de oxígeno. Esto en medio de una crisis sanitaria que aumenta semanalmente los contagios de COVID-19, según las cifras del Ministerio de Salud. Por su parte, los médicos independientes han recomendado a la población someterse a una cuarentena voluntaria. Willy Narváez, A. Acción 10.